El año perfecto de Messi. Lionel Andrés Messi Cuchitini, uno de los mejores futbolistas de la historia, siendo el jugador con más balones de oro, en 2012 tuvo un año bestial, teniendo el récord de más goles en un año natural, llegando casi a la cifra de 100 goles en un año. ¿Y a qué me refiero con año natural? Pues de enero a diciembre, ya que las temporadas en el fútbol son de agosto a mayo generalmente. Pero volvamos a hablar del récord de Messi. Superando algo increíble que había logrado Gerd Müller llegando a 85 goles en 1972, una cifra que prácticamente es imposible de superar, pues Messi llegó a 91 goles en 69 partidos. De estos 91, 79 fueron con el Barcelona, 59 en la Liga, 3 en la Champions, 5 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España. Y los otros 12 con la selección argentina, 5 en eliminatorias para Brasil 2014 y 7 en amistosos. Una verdadera locura. Si te gustó el video dale like, comenta y sígueme.